¿Quién es más probable que haga un trío? ¿Quién es más probable que borra el balón? ¿Quién es más probable que le sean? ¿Quién es más probable que se meta con el mundo de producción? Pues yo lo que escuché. ¡Ya! ¡No te voy a probar! ¡Se tenía que decir! Amigos, ¿cómo están? Interrumpo rapidísimamente este video para contarles que me encontré una nueva app que está genial, me tiene fascinada. Se llama Likey. Es una red social de videos donde tú puedes subir videos haciendo lo que tú quieras. Cantando, bailando, repitiendo frases. No, bueno, puedes agregar efectos, cambiarle colores, cambiarle la temporalidad. Estoy así súper fascinada porque saben que es lo mejor y que a mí me encanta. Que ni siquiera me tengo que maquillar porque Likey te puedes maquillar. Le puedes poner musiquita, grabar con diferentes tiempos. ¡Ay! Puedes ser toda una artista. Y si no te gusta hacer videos, tampoco importa porque te puedes meter a verlos y divertirte con lo que hacen todos los demás. Está súper divertido. Puedes conocer a muchísima gente. Y bueno, a mí me encuentran como Lizbeth RZ. Voy a estar siguiendo a todos porque estoy así... ¡Impactadísima! ¡Impactadísima! Es una aplicación totalmente gratis. Obviamente, el link de la aplicación está aquí abajito en la descripción. Y bueno, una vez terminado de chisme, sigan viendo este video. ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro con unas personalidades que de verdad me hacen sentir muy bien. Un aplauso por esas presiones, por favor. ¡Tenemos un video! ¡Qué emocionada! ¡Ya se lo hace! ¡Tenemos a Edna Serrano! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡A la hermosa, sexy, guapísima de Kim Chantal! ¡Sí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí para llegar aquí! ¡Desde Sinaloa! ¡También tenemos a Giafzy! ¡Nos tranquilos! ¡Nos tranquilos en Yes! ¡Nos tranquilos! ¡Y precisamente de Guadalajara viene Celeste Peregrini! ¡Inquietito! ¿Por qué sigues con eso? Porque si no saben de qué, no lo vayan a mi canal. ¿No te cansas de exponerte? ¡Ven a la track! Ya los expuso todos los menos a Edna. ¡Ah, bueno, se ven! ¡Ya me voy! En realidad, este video es para exponerte. Ya, empezó. Es una intervención porque sabemos que tú estás por mal camino, entonces te vamos a... A guiar a la luz. No se ve a qué venía esto. Es que las personas te metas. Amigos, pues hoy vamos a jugar ¿Quién es Más Probable? ¿Qué? ¡Uuuuh! ¡Para que te guste de todas! ¡Sale! Vamos a jugar y nos vas a una, dos, tres. ¿Quieren? ¿No sabe lo qué? ¡Sale! ¡Va! ¡Aquí, una, dos, tres! ¡Hoy vamos a jugar ¿Quién es Más Probable? ¿Quién es Más Probable? ¡Quién es Más Probable! ¡Quién es Más Probable! Oigan, pero mi parte favorita aquí es la cara de la celeste. Sí, la verdad es que yo no sé de dónde sacaron esta foto, ni yo la tengo. Se pasaron de lanza, o sea, yo pedí caritas y me dijeron, no vamos a usar las que ya habíamos usado y nos trajeron estas cosas. Deja, se me da miedo de ver aquí. O sea, vean a Alice que es perfecta y preciosa. O sea, vean a Kim, mis orejas, de duende. Y a ver los otros de todos, yo dije, ni siquiera quiero verlas, yo voy a ver que es fantasa y salgo a ganar. ¡Ja! 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 Pero ahora te va a saltar, o sea, tú la ves y sacas todo lo que tienes. Esta morra está perfecta. Váyanla sacando. Ella sale hermosa y ella es preciosa. Pero de hecho... Pues bueno, amigos, hoy para que nos hagan las preguntas, tenemos a Eden Villavicencio de este lado. ¿Cómo estás? Felicido y pues bueno, somos todas todas porque nos volvemos la vez. Venga, chicas. El día de hoy vamos a conocer qué tan sinceras son y qué tanto se conocen en ustedes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, acaban de llegar igual. Como están muchos secretos tuyos. Entonces te vamos a ir conociendo poco a poco. ¿Qué? A ver, a mí sí nos estamos... ¿Qué le conocen secretos a Kapti? Sí, muy bien. Pero es mi amiga. Pero es mi amiga. Entonces... Pues vamos a ver qué tan sinceras son. Túmbate con los secretos. Túmbate con los secretos. Comenzamos con la primera. A ver. Todas estas. ¿Qué dijo? Todas estas. Sí, improbable. ¿Quién es más probable que se salga del video en este momento? ¡Que te voy a tumbar la lana! ¿Quién es más probable que se salga de Badabun? Ay, ¿sí tenemos que ser así bien sinceras? Oh, my God. No sé. No se van a admitir hacer eso. Ok, no sé. Ay, pero no quiero que se salga nadie. Sí, nadie. No sé. Pero eso no lo decides tú. Ok. ¿Entre todas? Pero tengo justificación con estas caras. Ajá. Yo también tendría justificación. Ok. ¿Y yo por qué, perro? Porque estamos hasta arriba. Porque te quiere sacar de estos de su video. Es que... A ver. ¿Este video qué tanto va a tardar en salir? Exacto. Dependiendo. Ah, tú. Así es. Edna, ¿tienes algo que decir? Edna, renuncié de 10 minutos. Mi video es despedida. Mi video es despedida. Mi video es despedida, sí. No mereces. A ver, levanten. Es una, Kim. Una. Le dije una. ¿Una nomás? Una. ¿Quién es más probable? Ok. ¿Quién? Ay, no sé. Hazle como yo. Yo le hice así. Sí. Yo le diría que sí. Sí. Porque, pues, Kuleshi está muy cool el clima y todo. Entonces, no sé si le vaya a dar el clima de Tijuana. Y Lisbeth porque, no sé, hay toda una vida por delante para ella, entonces... Y los demás no, entonces nos tenemos que quedar en paz. No. O sea, es que a ella le encanta el teatro, ¿sabes? El teatro. El teatro. El teatro. ¿Sabes qué? Yo voy a agarrar dos. Le encanta el teatro. 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 Entonces, puede que diga, ¿sabes qué? Puede que le cuente. ¿Vas a decir eso? Sí. Lo acabas de afirmar, ¿eh? Ajá. A ver, yo estoy viendo acá tres Ednas. ¿Tres Ednas? Sí. Yo tengo a dos personas aquí. A ver, ¿cuáles son? Ok. Sí. ¿Ya? No me equivocí. Pero también tengo mi justificación. Y Edna. ¿Doy mi justificación? Sí. ¿La mía? Sí. No. ¿Por qué te quieres? Ahí les va. Ahí les va. ¿Por qué te vas a? Yo no sé en qué momento están viendo este video, pero yo realmente acabo de llegar aquí a Badabur. O sea, oficialmente, yo creo que este es como mi cuarto o quinto video oficial de que ya soy parte del Team Badabur. Ajá. Sí. Pero lo único que a mí me preocupa es que me cuesta o me está costando mucho trabajo dejar como mi vida en Culiacán, Sinaloa. Y... Pero amo Badabur. La verdad, amo, amo Badabur. Pero es lo único que... Podemos abrir Badabur en Culiacán. Es lo único que a mí me preocupa. O sea, mi vida, mi gente de trabajo que está en Culiacán, Sinaloa, es lo único. Pero tiene justificación. Eso no significa que no voy a estar aquí. Ok. ¿Y por qué Edna? Porque... Porque yo estaba así entre estos dos y le salió Edna. Ajá. Cerré los ojos y apareció. ¿Quién era la otra entre la que estabas? Entre Hepsi. Y también era lo mismo. Y así esas se sanaron. Más que nada ellas dos porque también son como que las últimas en entrar. O sea, son las más nuevas recientes. Todavía no sabemos cómo se van a coplar y todo. Obviamente no me gustaría que ninguna de las dos se fuera. Pero como todavía no están tan familiarizadas con esto, pues es más probable que abandonen el barco. Que esperemos que no. No, ajá. Es más... Ay, no. Decirme toda la suerte del mundo a todos los que están por allá. ¡Eh! 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 Yo estoy... Bueno, ajá. ¿Y yo por qué? Ok, vale. Chismo para el final. Yo porque pues Celeste ya hacía muchos videos antes de entrar a Badabun. O sea, Celeste ya era Celeste antes de entrar a Badabun. ¿No? Entonces yo creo que ella va a seguir siendo una sopa. ¡Ah! Tengo una perrita que se llama sopa. Este... De hecho... Conocí Badabun. O sea, ella sabe lo que quiere. A eso se dedica. Hay personas que llegamos aquí y así comenzamos a ser youtubers. Pero hay personas que ya lo eran antes de antes. Es como Heapsi, ¿no? Entonces, o sea, realmente... Nosotros tenemos mucho apoyo, pero ya saben como hacer todo solas. Son unas guerreras. Entonces... No quise poner a Heapsi porque nos acaba de llegar. No sé qué hacer. Ay, llávenme. No, está durmiendo. El chisme de por qué que alguna se quiere ir. Ya ves, sí. Chisme. A ver, Esla, ¿por qué te quieres ir? No, eh... Pues por lo mismo. Como dicen, soy nueva. Este... Entonces, la verdad... Por ejemplo, yo nunca me imaginé que iba a ser youtuber. Yo era soy bailarina antes de... Y era bailarina, ¿no? Entonces, mi mundo era el baile y la música hablaba por mí. Entonces, aparte que también estoy sacrificando cosas porque yo vivía en Los Ángeles. Y entonces, se hace cuenta que yo estoy acostumbrada a toda la vida de allá. Que está accesible. Que hay más respeto, más educación. Y aquí, la verdad, ha sido un reto para mí. Porque no nada más es adentro del trabajo, sino también afuera, ¿no? Para ir a la tienda, para ir a la gasolinera a comer. Siempre es un reto. Entonces, no sé cuánto tiempo aguante. Pero... 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 No, pero creo que... La verdad... Ha sido muy bonito trabajar aquí. Ha sido toda una experiencia. Y aparte, para mí, el apoyar mi comunidad es más fuerte que todos esos pequeños obstáculos. Entonces, yo digo que sí. Lo voy a lograr. ¡Sí! ¡Ay! Yo voto por ti. Yo voto por ti. Pero sí, quiero un día llegar a dar mi granito de harina para que México sea más... Ya lo hace el corazón. ¡En la palabra presidenta! ¡En la palabra presidenta! ¡En la palabra presidenta! ¡En la palabra presidenta! ¿Es presidente o presidente? Es presidente. Es presidente. Sí. ¡Ah! Inclusión. A ver si no están, les va en el amor. Ok. ¡Ah! Pues a mí regate bien, fíjate. Pero ¿qué tenemos que...? Con mi novio, siete años. ¡Ah! ¿Es una pregunta abierta? ¿No es esto? ¡Siete años comiendo pollo! ¿Quién es más probable que se case primero? ¡Oh, ya! Yo ahora lo tengo. La chola. La chola, güey. Tiene como siete años. ¿O tú dijiste que tú? La chola. ¿Qué pido? ¿Por qué? ¡No! Me quiero casar. No, güey, no. Hay una propuesta para ella. ¿No me caso? ¿Tú? Amiga, la primicia. ¿Qué? Te necesito... ¿Por qué Celeste? Porque Celeste lleva como quince años de relación. Sería una grosería que no se casara. A Celeste ya le vamos a hacer la fiesta y la vamos a casar nosotras. Ya quiero ser la ama. Sí. Te iban desde Raúl. Ya viene con el peinado. La primera dama de amor. ¿Y a Celeste? Tienes que casarte ya. Ya sé. ¡Ay, qué padre! ¡Qué emoción, amiga! Es que ya sabes que te vas a poner en tu boda y todo, ¿verdad? Hay que ir organizando. Hay que ir organizando y todo. Es lo que sale aquí. ¿Me lo prestas? ¿Se lo prestas ahorita? Me voy a ser hermoso. A ver, hay que preguntarle por qué no me ha pedido matrimonio. Si ya todas queremos. Alta voz. Alta voz. La novia loca. Alta voz. Bueno. ¿Qué onda, gordo? ¿Qué onda? Oye, tengo una duda que de repente me llegó. ¿Cuándo me vas a pedir matrimonio? Cuando tú me digas que cuando dejes de decir que no te quieres casar conmigo. Oye, qué mentiroso. Cuando te he dicho que yo no quiero. Ay, mi amor. Me acabas de decir antier, de ayer. ¡Cuéntale! Ya supimos por qué no se han casado. ¡Qué boncola! Vuelvo a hacer la pregunta. Probámosle que se que se primero. Yo bien perdí. Yo déjame. Este... Pues no creo que Celeste... Bueno. A ver, esto no se me ha quedado. Porque cuando yo la expuse, su mamá le decía como, estás perdiendo tu jugueto de ahí. Ya, déjalo. Y ella como, mamá, esto no se me ha seguido. Esto no se me ha quedado. Ya. A ver, ya dile, dinos la verdad. ¿Por qué? Pues porque me ha hecho ver esas cosas. ¡Ay, que la chica! No, no entendió. No está entendiendo la dinámica, que es diferente. ¡Ay! ¡Qué vergüenza, Poli! No, es que miren. Yo había hablado con él. Y habíamos dicho como de que, ah, pues sí estaría chido, ¿no? Pero yo le había dicho como que, sí, pero pues ahorita no. Más bien él me había dicho como que, no, ahorita no. Y yo dije, ah, bueno. Entonces yo me acostumbré como a la ahorita no. Entonces ahorita fue como que, ah, está bien, no. Y ya, todo bien. Ok. Ah, bueno. Es que a veces pasa que si uno dice que no quiere, no, yo tampoco. Pero en el fondo, ¿qué quieren? En el fondo los dos quieren, pero quizás no es el momento ahorita. Ay, llevan 15 años juntos. Y ella sabe cuándo va a ser su momento. Ah. Sí. Es más, yo le voy a decir a él. Ah. De hecho debería. Si te quieres cargar. Dale like a este video. Si quieren que Celeste se le proponga lo van a sentir. Sí, denle like. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que haga un amarre? ¿Qué? ¿A amarrar a alguien? No sé, güey. Es que el amarre tiene cara como que lo haría. Ay, c***. Sí está bien bloque la cara, güey. Sí, verdad. Ay, c***. O sea, a ver, estos rochecitos tienen cara de que te voy a amarrar. Ah. A ver, a ver. ¿Por qué lo respondes? Yo también. Yo te he dicho. Por eso me parece igual. ¿Quién? ¿Por qué? Dale. No sé. Porque, pues, tiene cara, ¿no? Ah. Sí. ¿Qué sería capaz? Me sabe en algo. Puchas cosas. Como que es que es como la más atrevida, siento yo, de nosotras. Y es como... A veces basta. Me gustó, desde luego. Va a ser un amarre. Sí, va a ser un amarre. Y imagínate ir por el mundo madrando gente. Y que esté suave. Y que esté suave. O exhibiéndola. O exponiéndola. No. 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 Es un canijo. ¿Te imaginas? No vaya a ser. Qué pena. ¿A quién te has amarrado ahorita en la actualidad? Ahorita. Ahorita ya me di cuenta que los amarros no funcionan. Que me regresen mi dinero. Ya, si quiero mi dinero, mi amarras fue un fracaso. Yo pensé que estaba funcionando y ya me di cuenta que no. ¿Pero por qué yo? Porque mira la cara. Ajá. Ay, por la cara. Por la cara. No, no, no. Si te trajo esta indicación, diré. Así está el ojo. Ay, mamona. Ey, mi ojito tuerto es cuando estoy triste o muy cansada. Se me pone el ojo tuerto. O haces un amarre. O cuando haces un amarre se me pone el ojo así. Sí, sí. Ay, estaría padre. Ya te delataste. A ver, tú por qué por la cara, ¿verdad? Sí, no. Es neta. Les juro que las estaba viendo todas y dije, no, ella sí tiene que ver. Ok. Imaginé con el caso, si ha sido la posi. ¿Por Liz? Y también por la cara. No, por qué. No, porque a ver, ¿qué le conoces? Son amigas. Se conocen desde antes de Badabun. ¿Ah, sí? ¿Qué le conoces? ¿Qué nervios? No, pues yo igual digo que porque es muy atrevida. Es muy, muy aventada. Ya, cuéntanos. Algo le conoce. Cuéntanos su pasado oscuro. Ya, cuéntanos que en su casa tiene un mini altarcito así con amarre. Y veladoras rojas y blancas. ¿Quién sabe? Tiene ahí de organizado. Ay, perdón. ¿Quién es más probable que tenga un amante? No sé. No sé. ¿Un amante? Acá. Ay, por eso no te quiere cansarla. Ay, no sé. No sé. Ay, no sé. Ay, no sé. Es que para tener amante pues se me hace todas. Todas. Esta. Todas menos yo. Con todas menos conmigo. Todas menos. ¿Tenemos que elegir una? Una. A ver, de estas cuatro muchachas. Así de yo. Pues que cada quien se elija. Así para uno. Así para uno. Cada quien se elija. No, yo no. Sí. Sí, hombre. Si no te pones tú sola, todas vamos a poner tu cara. Ajá. A ver, elija a la una. Dos a las tres. A las tres. Levanta su paleta. Oh, my God. Dos a las. Dos a las. Ay, qué c******. Te estoy diciendo que eres infiel. Dame la tuya. Amante. ¿Amante también es infiel? Mamar. Mamar. Aguanta. ¿Amante de qué tipo? Oye, es cierto. Es cierto. No tienes que ser infiel. Ay, yo. O sea, mira, tu pareja debería ser tu esposo, tu amigo, tu amante. Tu amante. Exacto. Yo. Ok, yo. Adiós. Yo también. Levantate. 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 Levantate, princesa. Te caes la corona. Ahí está. Somos unas amantes. El que no se quiere casar contigo. De lo bueno. Amantes. Amantes de lo bueno. Me parece correcta su lección. Sí, sí, porque pues... Entonces quedamos que todas tienen un amante. Sí. Todas seríamos capaces de tener un amante, sí. Un confidente. Bueno, al menos yo lo tengo. Yo también. Yo también. Yo sería capaces de tener un amante, sé que no lo tienes. Repetición, por favor. Sí. No te sigamos. ¿Quién es más probable que se embarace para amarrar al novio? No, güey. Todas están bien locas. Todas menos yo. Porque yo no quiero. ¡Vaya de ser la ch... Güey! No, ch... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En serio. ¿Por qué, Kim? Porque yo. Es que te ve como que ya tienes ganas de una bendición. Es una bendición. Es una bendición. Es una bendición. Producción también opina que Kim. ¿Qué? No, no, no. ¿Por qué? A ver, ¿por qué hacerle esto? ¿Tiene cara no? No, pues no. Ahorita estamos bien, gracias. Porque yo digo que son como más relajados. En el sentido de que el matrimonio y todo eso. Entonces, a lo mejor le pudiera hacer como por un embarazo y ya más a gusto. Como que la opción muy buena. Como que un muy buen pretexto para ya estar juntos de por vida. ¿Por qué esas orejitas? Si ustedes lo piden. Ahorita vengo. Hace poco yo me enteré de caer para encontrar una prueba de embarazo en su bolsa. ¿Qué? No. Comentense de lo que estoy hablando. Pero no me falta alarma. Luego se los cuento en un video en mi canal. Ok, ok. Bueno, en este momento, Marguerita. ¿Qué te diré? Ya, ya, ya. Me parazo. A los 100.000 likes. Arre. ¿A los 100.000? 100.000 likes y que nos cuente el chisme. Pero todo bien. 100.000 likes es embarazo. Pero sí, sí. ¡Un millón de likes es embarazo! ¡Arre! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡1 Millón un perro! ¡1 Millón! ¡No sé! ¡Sí! Sí, amigos, ¡1 Millón! ¡1 Millón! ¡1 Millón y se embaraza! ¡Sí! Ay, pero ¿por qué estaría chido, un bebé? ¡Ya salió el fake! ¡En todo momento, que ya se nos va a apurar! No, se dice que no es lo más conveniente. ¡Kim, prepara a asarse! ¡Kim, prepara a asarse! ¡Y yo! Ya, Kim, ni modo. Ey, a Kim planeando el baby shower. ¡Sí! Sí, jalo, jalo, jalo. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que cometa una traición? ¿Una traición traicionera? ¿Traicionera? ¿Pero de qué, de amor? De amigos, de amor. Eso está bien feo. No está aquí. Todos somos aquí bien fieles y leales. No sé. ¿Qué? Todavía no le hacen muchas cosas a ellas. Pero confío. Yo confío mucho en esta pant. En ella, pues, me... Me permite confianza. Que si puedo platicarle algo, se lo guardo. Pero dijo que tal vez se iba. Ay, ¿pero qué tiene? ¿Eso sería una traición? No sé. No creo. No lo creo. Yo sí. Si puede que nos conozca a todos y diga, no. Yo me voy de aquí corriendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Diga, yo me voy. Sele, no sé, tiene un muy bonito corazón. La más bonita que me he dicho de aquí, bueno. Pero es que traición, ¿en qué sentido? Traición es traición, Hiopsy. Has escuchado hace un día atrás. Traición. Ay, amigos. No sé. No sé. No quiero ir a nadie, entonces puedo levantar a mí. Ay, qué mono. Me voy a traicionar yo. Yo también voy a traicionar a mí misma. Sí. ¿Verdad? Sí. Yo la neta estoy bien teniendo. ¿Por qué no escogiste a mí, eh? Le diría que escogiera a alguien. No, a ver, no. Cuéntanos el chisme, a ver. Que conocemos de ella. A ver, a ver, a ver. Que nosotros no conocemos de ella. Cabe aclarar que ella la conoce más. Sí, a ver. Les digo. Sí, sí. A ver, va. Dale like. Ay. ¿Quieres que te cuente tu video? A ver. Lo que pasa es que Edna, o sea, no de que traicione, pero sí podría tener la posibilidad. Porque Edna tiene algo que como que enloquece a todos los hombres. Yo la he visto en acción. Entonces, una de repente puede pensar que todo cool. Ah. Sí, todo cool. Pero si ella quisiera, podría tomar ventaja de los dotes. Mira qué atrevida. O sea, por eso fue que la escogí a ella, porque realmente ella tendría la posibilidad de traicionar. si quisiera. No que lo haga. No que lo haga. Ah, ya entendí, ya entendí. De que entre todas, ella tiene más ventaja de poder traicionar, pero no quiere decir que lo haga. Ajá. Ok. ¿Tú? Perdona, mi amiga. Yo la verdad no quiero juzgar a nadie. Yo iba, siendo sincera, yo iba a elegir una de ellas dos porque son como que las que menos conozco, con las que menos he convivido. No sé si son capaces o no. Yo te traicioné ayer. Pero... Ay, ya sabía que había sido. ¿Yosep? ¿Me dejaste la copa? ¿Sí? Lo siento. Eso es cierto, ¿no? Uy, están saliendo los trapitos al sol. Confía en que me iba a dejar mi copita de vino ahí sin limpiecita y no la lavó. Uy. Qué atrevida. Ahora entiendo todo. ¿Dónde hace mi cara ya? ¡Destora! ¡De gracia! ¡Mentira! ¡Se ve la traición! ¡Vengüenza! ¿No tengo tu cara? No, es cierto. No, estamos bien. ¿Esto quiere decir que hubo convivio ayer y no me invitaron? O sea, quiere decir que ellas son las traicioneras. Oigan, tengo que decir algo. ¿Qué? Yo voy llegando, así que yo realmente ni siquiera sé quiénes pudieran ser buenas amigas o quiénes pudieran ser traicioneras. Digo, opinan lo mismo para acá y de aquí para allá, ¿no? Por eso, en ese caso, me voy a levantar a mí misma para no juzgar a nadie. ¿Eres una traicionera? Sí. Para no juzgar a nadie. Ya hay que levantarla. Que no nos consideras tus amigas y podrías traicionarlas. No. Sí, ya. Cambié de opinión. ¡Ay! No hay libertad de tu parto todavía. Arre, pues. Cambié de opinión. Arre, así vamos, ¿no? Se traicionan ustedes mismas. Se dan cuenta. ¿Saben qué? Así, ¿cómo la ves? Pasemos. ¿Cómo te ganaste? Si creen que este calor que está haciendo no es lo suficiente para ponernos cachondos, vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que haga un trío? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? ¡Ha llegado tu momento de triunfar, Lisbeth! Sí, yo también. Sí, señora. ¿Quién piensas? Sí, yo también. No, la verdad, yo creo que Kim y Lisbeth. Ah, bueno. Las dos contras. ¡Ay, pues yo me uso humo! ¡No! ¡No! ¡No se armó! ¡No es la fecha, pues! ¡Ah! 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 ¡No se me va a moler y te rajan! ¡Eh! Algo tenía ese vinito. No, pues ya se armó ya súper bien. Ahí está. ¡Egiorgia! ¡Uy! No, pues sí, sí. A mí sí me gustaría experimentar esa experiencia tan experimental. Entonces quizás lo haría. ¿Por qué me vio así? ¡Ah! ¡Repítanme eso! ¡Pisá lo haría! ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Venga! ¡Eso es una invitación! ¡Ey! ¡No me excluyan! ¡Ah! ¡Yo güey! ¡Sigo tres! ¡Sigo entrándome en el mundo y no me encuentro! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Pues ya salió el peiné! ¡No me encuentro! ¡Pero Liz! ¡Liz se ve que sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí es atrevida! ¡Pasó! ¡Vean! ¡Vean la carita! ¡Vean! ¡Es rebelde y atrevida! A mí una vez algún novio me llegó a preguntar que si yo tuviera un trío y yo le dije pues supongo que quieres un trío con dos mujeres y me dice pues sí y le digo pues va pero si lo tenemos pues también tenemos un trío con dos hombres ¡Ah! ¡No! ¡Con permiso! O sea yo confío y créeme en la reciprocidad entonces supongo que si mi pareja se hubiera dispuesta a experimentar conmigo pues yo también podría experimentar con él pues sí pero si me dicen no, no es con mujeres pues no hay que tomarlo ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Es que sí! ¡Con dos hombres qué miedo! ¡Quizás dos mujeres! ¡No sé! ¡Pero sí dos hombres! ¡No! ¡Ajá! ¡No! ¡Pero no necesariamente tendrían que tener miedo! ¡No! ¡Sí! ¡O sea! Lo que a mí lo que quería saber era la idea lo único que sí se tenía que decir si se dijo ¿Qué fue lo que dijo? Pues la Kim le hizo ¡No! ¡Qué miedo! ¡Habla la que sabe! Con dos mujeres quizás sí le entro pero dos hombres sí me darían miedo ¡Sí! ¡Neta te entiendo! ¡Stop! Pero imagínate dos mujeres el vato con su mismo de este a esta y a esta y ¿sabes cómo? Debe ser con alguien con confianza que sepas que no tiene nada Sí totalmente Bueno, sí Obviamente y con los hombres Oye, sí, la neta sí pudiera ser pero con dos con dos o más hombres a ¡Mirá la cochina! ¡Diable! Con dos o tres hombres Espérate pues se me hace como como que sí que miedo ¿no? Porque imagínate imagínate que todos a veces te va a quedar que rico Para tener esas experiencias tiene que ser con alguien que conoce Sí, súper de confianza ¡Ah! Sí, ándale por ejemplo nada Ajá Entonces, bueno, ellas son las más cachondas ¡Jállate para allá! ¡Jállate para allá! A ver, y entonces ¿quién cree que es más probable que tenga sexo hoy? Ay, ojalá yo, amigo con todas mis fuerzas Ya sé Tomás ¡Eh, levante mi cara para que se me haga! ¡Ay! ¡Eh, levante la mía también! ¡También, también! ¡Plic! ¡Y ya! ¡Ay, no! ¡Porque ya! ¡Ey, no! Pues hay que ser solidarias con lo mismo 50 pesos por levantar su cara. No, sí, hay que ser solidarias. Si levantan su cara, se les va a cumplir el deseo. Ellas siguen la orgía, yo no sé. ¡Ya sé! Ellas siguen su... ¡Era pelín! ¡Ay, la pelín! ¡Ajá! ¡Fantasiano! Mira, ella eligió... ¿Cómo continuabas con las marcas? ¡Ya sé! ¡Oila! ¡Oila! ¡Ay, no! Lareda, ¿quién llegó a besar a las muñecas? Yo sí, era de que como no tenía Ken, era como que chica su madre. Güey, yo tenía una Barbie que era Mulan y la rapé toda para hacerla la novia de la Barbie. ¡Aww! Ahora entiendo todo, entiendo por qué eres así. Ahora entiendo por qué no se quiere casar. Hay algo que es que sobra. Se rapa a un lado, ¿viste? ¿Quién es el esposo? En conclusión, nosotras mismas, ¿no? Pues todas, todas merecemos fiesta, voy a ir. ¡Oh, yo no puedo! Tengo mi niño, mi hermanito. Verme conmigo. ¡Ni modo, mija! ¿Quién es más probable que sea una novia tóxica? ¡Uy! ¡No! ¡Eh, déjenme el pal, güey, ¿yo por qué? ¡Ay, mija! ¡La Kim no va a ser ojo, güey! No sé si me le van a salir los ojos. Se ve unía bien relajada, pero se me hace que... ¡No! ¡Ay! Se me hace que es bien celosa. Sí soy muy celosa, pero con el agua de pedo. ¿No? Te lo guardo. Me lo guardo. No, pues hay maneras como ch... ¡Tóxica! ¡Súper tóxica, súper! Es como el medio más tóxico de la vida. ¡No, yo no soy tóxica, güey! ¿Cuándo le van a salir a mi novio que soy tóxica? Kim, Kim, ¿dónde estás? ¡Me vení un codazo, me soy tóxica! ¡Güey! ¿Quién, yo? ¿Quién parece feliz? ¡Ay, no, perdón, me equivoqué! ¡Ah! ¡Ahora resulta! ¡Ay, yo no soy tóxica! ¿Qué importa? ¿Quién es tóxica? ¿Por qué es tóxica? No, porque es muy intensa. Y no necesitaría que sea tóxica, pero cuando uno es intenso, luego piensan que es tóxico uno. Sí, yo soy muy intensa. Yo también, por eso me puse, porque luego la gente piensa que soy tóxica. Y que me hago la vístima. ¡Vístima, vístima, 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 vístima! ¡No, estoy intensa! Yo expreso lo que es cierto. Y así, porque es obvio, es con ella y como piensa, y también es bien intensa. Sí, yo soy súper intensa. No tóxica. No, pero sí soy muy intensa. Creo que necesito la palabra tóxico, hacer lo que seas tóxico, inflamable y ya sabes. O sea, yo sí soy de que sí o no. Así pues, cuando uno se vota. ¿De qué? ¡Sí o no! ¡Sí o no! O sea, yo sí soy... Ay, yo bien enojada. Yo sí soy de que, hey, a ver, este sí lo otro, ¿qué pedo? Así pues. Ay, ¿qué comentario? Como cuando le vas al porrito. ¿De qué? No, pues no sé qué. ¿Qué comentario? ¿De qué se va a hacer o no se va a hacer? Tan tóxico. Ay, muy tóxico de tu parte de hablar así. Pero pues, ¿tengo novio? A ver. No. No sé, cuéntanos. 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 No, pues no. Pero teorías, aquí te va lo siguiente. Te lo vemos. A ver. ¿Quién es más probable que se meta con uno de producción? ¡Ah! 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 ¿Qué has escuchado? De que sus dotes de... Sí. Sí, yo también. De hecho, yo la primera que pensé fue en Esma. ¿Esma? Esma. Ya se está murriendo las uñitas. No sabemos si aquí está el amor de tu vida. No. Ajá. Cuéntanos, Esma. ¡Ellas ahorita se levantó! ¡Se levantó! El subconsciente la traicionó. Ay, pero eso está súper bien. Cuéntanos. No, de producción no. ¿No? ¿De quién? ¡Ay, con un socio! ¡Ah! Con el dueño. ¡Ah! Con el diodo. No, no, no. ¿Quién? Cuéntanos. La inicial, la inicial, la inicial. No, nadie. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es secreto! ¡Ah! Pues confiesanos algo. Sí, nomás así. Así. ¿Quién es tan guapo? A ver, secreto pues. Así, así, así. Pero ustedes no pueden escuchar. No pueden escuchar nada, eh. Sí, sí, sí. A ver. Nadie. ¡Ah! 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 Que luego iban a hacer un video de eso. ¡Ah! No. Muy pronto en mi canal. ¡Ah! 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 Pues yo sí. ¿Quién es más probable que de las cachetadas más fuertes? ¡Uy, uy, uy! Ya la elegí, ya la elegí. Súper, súper elegí. ¿La chola? No sé. ¿La chola? No sé. ¿Quién? A ver, pongan sus manos así. Ah. Yo tengo unas manotas. Yo tengo una manita de... Ay, bueno, sí es cierto. Pero yo también, ¿no? Las tres. Pero yo también, ¿no? Sí, yo tengo una manota así. Pero es de Sinaloa, esta morra. Y me comió unos doritos. Sí, la gente se ve también que es medio chola. Ya, esa niña. Pues sí. La verdad, son las que más les veo las manotas y las intenciones y como de que... Te doy pach... Increíble. No, pero yo siento que Liz... Pero a mí ganaste tú, amiga. Sí. ¿Cómo? A ver. A ver, tú. Péganos una. Yo te voy a decir por qué no. Porque yo no doy cachetada, yo doy trancaza. ¡Es tontito! ¿Qué tan tío te haces? Sí, pues que vale la pena. Ah, pues... A ver, vamos a la siguiente pregunta. Te queremos ver en acción un día. ¡Ay! Te queremos ver en polémica. Comenten si quieren que la Kim y yo grabemos una pelea de nacimiento. ¡Ay, estás loca! No, güey. Tengo algo que decir. Yo soy testigo de que Lizbeth sí da unas cachetadotas. ¿Te acuerdas en el video que te tuve miedo? Que dije, ay, no, qué miedo, qué miedo. Que tuvimos que repetir como cinco veces la escena. Sí, porque de verdad sí me aventaba la mano así como que iba a dar una... Pues era de intención porque así como... ¡Ah! Sí. Sí. Pero sí le tuve miedo. Ganadora Lizbeth Rodríguez. ¿Quién es más probable que le baje el novio a alguien? ¡Ándale! Ay, no sé. No, ninguna. La neta, yo creo que ninguna de las de aquí sería capaz. No, no, no. ¿O me hicimos la pregunta o qué? Pues es que la verdad no... Pues es que mira, estamos conscientes. ¿Quién es quien es el novio de aquí? Si hubiera. Entonces... Es algo más hipotético que si tuviera novio. Ah, ok. No sé. Es que está muy feo eso. Cuácala. Cuácala. Sí, esa no. Qué fresa. O sea, el frío no, por supuesto. ¡Ah! ¡Ya sé! No, el frío sería muy sensuado. Ajá, aparte. O sea, y bajarle el novio. ¿Quieres bajarle el novio? Ajá. Eso no sé. Pero es igual que la pregunta de la traición. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Pero era como quién sabe qué traición, ¿no? Yo la neta no. No voy a nominar a ninguna. No. No, hagas lo que no te gustaría, Cristian. Y a mí ya me lo entiendo. Y a mí también. Sí, a mí también. En la noche ya vas por el vino. Ajá. La siguiente pregunta. ¿Quién es más probable? Ah, pues sé. ¿Quién es más probable que se case con el dueño de Batman? Ay, no. No puedo contestarlo. Dime. ¿Quién fue esa pregunta o no me lo imagino? Eso es serio. No me lo imagino. Pues. Este. Oh, my God. Tres. Cuatro. Ya, mira la lámpara tú. Pues. Márcale. No. Mi marco. Mi marco. Mi marco. Sí. Pero no, no. No, no, no. Que se case contigo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. No quiero que me conteste. Que conté. Aria se me pidió contos. Patata. Con mi talento y su dinero. Ay. Qué la verdad. Pero no sonó. No sonó. La otra. Ya vi que no te fue posible. Con la de verdad. No existes, no estás Te fuiste Me han estado dirigiendo una empresa Siguiente pregunta Gracias No quería estar contigo ¿Quién es más probable que sea bi-curiosa? ¿Qué es eso? ¿Bisexual? ¿Dónde está la changa esta? ¿Quién es la changa? Ay, no sé Ay, yo creo que Espérate ¿De ley o de curiosidad? De pura curiosidad ¿De pura curiosidad? Pues, o sea Nadie va a sacar una Yo he sentido una vibra sexual con todas Pero porque tú eres la que anda ahí Queriendo sentir mi brazo ¿Quién fuera que me estaba tirando la onda ahorita? Ay, no es la... Por eso yo sí... Aguanta Pero eso no significa que estés enamorada O sea, no vas a ser pura curiosidad No, pues eres curiosa Por eso te voy a nominar a ti A ver, en esta solo tienes que levantar una cara Una, la Liz Una, la Liz ¡Tres! Una cara, Celeste Una, Erna Ay, te trajo el de peces Por tu la cosa Ahí está ¡Lo que me invirtiste! ¡Lo que me invirtiste! ¡¡Lo que me invirtiste! ¡Es para todos! ¡Ahh! Yo diría otra cosa, perdón. ¿Ya sí quieren comer? ¿Eh? Oye, ustedes van desde la casa. ¿Quién te quiere hacerle empijadas? Ellas son su postura porque quiere hacerle empijadas. Bueno, vayamos a subir un poco más la temperatura. Ahí les da una anécdota. Y una vez, estaba ya... ¡Ah, estuviste con una mujer! Entonces, yo estaba ya en hace metro, entonces fuimos a grabar con Liz. Entonces me dijo, ¿me das un besito? Y yo le dije, sí. ¿En un video? Yo no sabía que esa anécdota iba a llevar mi nombre. Pero ya está en un video, o sea, ya lo vieron. Hay personas que no lo han visto. Pues es que uno nunca... Uno nunca hay que privarse de las oportunidades. Sí. Pero un beso... Pero un beso todo junto se lo ha dado. A ver, besame. Yo sé. A ver. Cinco, cuatro, tres, dos... ¡Ah! Güey, estás perdiendo a todas las del team. Ya sé, ya te besó a todas. ¿Qué? ¿Te entiendes? Ay, espérate. Yo pensé que era algo especial. Yo pensé que esto ya besó a todas las del team. O sea, ¿tú y yo ya nos besamos? Sí, ¿no? A ver, si no has empezado. A ver, no has empezado. No, ya. No has empezado. No. Dos, tres. Hay que dejarnos sorprender. Hay que dejarnos sorprender. ¿Qué? ¡Ah! No tengo otra vida. ¡Eh! ¡Yo en medio! ¡Oh! Imitándose. Oiga, que se invita a salir así con la... Ya sé. Tupando en el dedo. Ay, no puedo. Nosotros te llamamos, ¿verdad? Oigan. No sé cómo se puso celosa. Pero es como que equis, ¿no? Volvemos a la pregunta del Tórmica. ¡Winkia! ¡Oh! No me acordaba, tengo que admitir que una vez... ¡Ay! Soñé contigo. O sea... ¡Uy! Todo es como un sueño. O sea, no, güey. No se me tripen, güey. Y me dijeron que somos super compas. Por eso sabemos la intensidad de contarnos cosas así. Te vayas a pensar que quiero contigo, güey. No, güey. No, un sueño lésbico. Húmedo. O sea, estamos en el sueño. ¡Oh! O sea, eso es lésbico, pues. Pero no fue lésbico, pero sí. No me acuerdo, güey. Pero me acuerdo que eras tú, güey. Y yo me quedaba como... Pero estábamos como trabajando afuera. No, estábamos en mi casa y en mi cama. ¡Oh! Pero... Y yo... Dijimos mi cama es limpio. Y no estaba ella. ¿Qué pasó? Estábamos borrachas. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que anduviera con vanas? Si celeste y vanas no fueran pareja. Ok, quizás. Ok. No sé. El silencio. Es que no conozco el tipo de cada una, pero no es el tipo de nadie. Ajá. Yo creo que no es el tipo de nadie. Más querés. Más querés. Ay, yo. Sí, pero... Yo volvería conmigo. Pero... Pero a ver, si tuviera que ver un... Ey, ¿por qué me faltas? ¿Qué te falta ahí? Te la doy. Me faltas tú. Es que está difícil. Porque él es como que él y ella... Ey, coloteando. Ahí está. Es que no se puede ver a nadie más con vanas más que mí. Ajá. Sí, no me imagino a vanas con alguien más. No se puede visualizar a alguien más. Yo creo que si vanas, tú no hubieras llegado a tu vida, hubieras sido... Sí, coltero. A ver, a ver, ok, ok. Es que ya sabemos que no es el tipo de nosotras. Pero ¿alguien más que no es que no es el video? La Queen. No, tampoco es el tipo. Pues se llevan muy bien, eh. Sí. Se llevan demasiado bien. ¿Sí? Son los mejores amigos. ¿Neta? Queen. Yo, ¿por qué te lo darás? No, Queen es así, wey. No, pero creo que... No, pero no ibas a existir a ser este. Pero no es su tipo, wey. ¿Tampoco? Nada que ver, cero. Pues mira, la cosa aquí es que yo que revisé el teléfono de Lucas, veo que Lucas se lleva muy bien con vanas. Ajá. Tienen como una unión muy estrecha ahí. Súper, o sea... Entonces, si Lucas le gusta a Queen, supongo que se fijaría en alguien que tuviera como las mismas cualidades o preferencias, gustos, conversación que Lucas. Y él lo único que se mira a la mente es vanas, y la pregunta es acerca de vanas, entonces... Queen. Queen. Entonces Lucas andaría con vanas. Exacto. Lucas. 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 Exacto. Así que lo teníamos ahí enfrente, chicas. Lucas. 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 Y yo. Y nadie más en este mundo. Pues quieres un trío, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ah, ¿verdad? Claro, de todo respetito, yo quiero mucho a mis amigos, pero... No. No sé si a los cinco años de aquí está sacada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siguiente pregunta. Y yo... ¿Quién es más probable que corran de Badabu? Ay, pues yo creo que estas dos por renojonas se hagan. Yo diría que sí. A mí me fue que sí, me van a correr. Sí, 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 sí. Yo sí. Se fue. Se fue. La Lolita ya la... Yo diría que sí. Se fue. ¿Quién? Tú. Pero ahorita va a dar mi explicación. Liz, Liz, Liz. ¿Tú? También. Liz, Liz y Clint. ¿Por qué? Yo pienso porque Liz es como... Quiero hacer esto. Voy a hacer esto. Y como que nada... O sea, no hay como algo que... Como un tope. Para ella no es como que algo se lo va a impedir. No. Entonces ella lo va a hacer sí o sí. Así que corranme si quieren. ¿Lo explico? ¿Cómo lo supo? Ah, o sea... Pues porque ella también es como que tiene un carácter muy fuerte. Entonces yo creo que si algo no le pareciera... O la quisieran obligar a hacer algo... Pues definitivamente yo creo que no lo haría. Entonces sí sería como que... No lo vas a hacer, pues te corremos. Entonces va a ser como que... Ah, pues me corren. No me van a obligar a hacer nada que no quieran. No significa que nosotras seamos sumisas o algo así. No, no. Pero... Sí, es como que el carácter más, más fuerte. No se crea, jefito. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Oye, pero... A ver... Yo sí me dijeron. ¿Y yo por qué? Yo sí hago lo que me digan. ¿Y yo por qué? Pues por eso. Ah, pues también. Tienes el carácter muy fuerte y también es una mujer muy fuerte y es como que... No sé. Seguís. Yo también la una para la otra. Yo también la otra chifreo en medio. ¿Tú a qué pusiste? Ahí está en medio. ¿Tú quién? Yo, pues igual a las dos. ¿Por qué? Por lo mismo. Por lesbiana, ¿verdad? Por lesbiana. Porque cuando le dirámos a mí y yo, queremos hacer público en esta relación. No se va a correr. Por andar haciendo p*** a los niños. Ya sé. Sí, ya sé que... Corría a las cinco. Sí. Yo creo que sí. Somos bien empoderadas acá. No sé qué ejercito. O sea, trabajamos mucho y obviamente nos gusta mucho trabajar aquí. Pero sí creo que justamente eso, ¿no? O sea, si algo no nos parece como correcto hacerlo... Y no digo que te pongan cosas incorrectas, pero... Sí, no, para nada. Pero si es que... Si es que pasara, pues, no lo haría. Bueno, aquí además de sin trabajo, se van a quitar. ¿Quién es más probable? Yo me quedo. Que se quede solterón. Ay... Ay... ¿Yo? ¿Y la hia? Ay, yo... No sé. ¿Y la hia? Ay, ninguna. O sea, yo obviamente no. Sí, no sé. ¿Puedo que ser soltera? No, ni quién. La hiausi con 30 gatos. Ay, no me gustan los gatos casi. Los perritos, ¿no? Los perritos, sí. Pero voy a dar mi explicación. Yo, porque oficialmente, o sea, yo voy a dar a la luz como que mi relación cuando sea súper seguro que sí quiero andar con esa persona. Porque sí es como que la persona que realmente quiero, pues, en mi vida y que quiero que conozcan. Así. Mientras tanto, no. Por eso sigo soltera y puedo seguir soltera. ¡Ande! ¿Cómo te quedaste? ¿Podrán? Podrán. Podrán, además, también. Ya, sí. ¿Y qué pasa por qué? Porque cuando he platicado con ella me da también el miedo que le gusta estar soltera. Es que ella es muy trabajadora, o sea, ella sí podría como estar trabajando toda su vida y ni siquiera se iba a acordar que no tiene novio, ¿sabe? Pues sí, o sea, a mí sí me gusta mucho trabajar y de hecho como que un impedimento de que porque no he tenido un novio bien, 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 ha sido porque ando con la gira, con las grabaciones y con todos ustedes me entienden perfectamente. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, su novio pues trabaja aquí, o sea, con ella también, su novio también trabaja aquí y pues igual las relaciones que has tenido también han estado como que... Como que aquí, pues, de ella no conozco nada, entonces... Siguiente pregunta. ¿Cómo está clavo aquí? No sé, lo encontré aquí como... ¡Ey! ¿Por qué tenés más clavo aquí? Es que yo lo encontré aquí, entonces ella hizo la mano así como... Entonces, ¿quién podría presionar? Ella, pues, un clavo. ¡Ah! ¡Qué loco! Es más probable que no use brazos. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! Fue bien fácil. No, no. Quírate las sábanas, pírate las gobijas. Yo no traigo... ¡Nipple free! ¡Free de nipple! ¡Free de nipple! ¡Nipple! Se ven incómodos los brazos. ¡Ay, sí! ¿Tú también te pusiste tus alas? ¡Oh, me llego! No, yo no me puse porque luego es que pasa que no pensé muy bien porque cuando uno tiene las chichas más grandes ya luego no se ve tan chilo así como... ¿Sí? Luego la gente se mira y es muy incómodo. Pues por eso deberíamos no usar brasier siempre para que la gente se vaya acostumbrando a no vernos sin brasier. Pues sí. Ajá. A mí me pasó algo que... No, no vernos, a vernos. Yo sí, o sea, yo de que súper sin brasier, pero ahorita sí es como que me pongo... Con este top no es como que no puedo andar sin brasier, pero antes sí. Sí, de que no me ponía nada. Es que a mí me pasa algo que yo me quedo sin aire. O sea, neta, yo ando sin brasier y siento que no respiro bien, que me hace falta. Siento como... Con brasier. Con brasier, perdón. Yo ando con brasier y me siento así. No sé, me falta la... Pero porque ya me acostumbré a andar sin brasier y cuando lo traigo es como que no. Sí, no uso en brasier. No, no necesito. Sí, pues yo ahorita lo traigo. Free the nipple. Yo sí, pero... No más para que no se me transparente aquí, pues. Ya. A ver, ustedes comenten. ¿Qué opinan del uso o no del brasier? Sí. ¿Les incomoda ver a mujeres? El otro día en una foto, por ejemplo, y se me notaban los pezones. Y las mujeres comenzaron a... Qué asco, o sea, tómate la bolita. Y yo como... Qué tierna, tú también la tienes. Exacto, además eso es un milagro femenino. O sea, puede amamantar un cervigo de ahí. Ya sé. Sí. Entonces... Pues sí, pero eso es como la gente es... No sé. ¿A qué pudo es hielito? Cada vez que nos agarras a tomar una foto. Ya. Para que se note más. Lo siento. Sí. Sí, sería como normalizar eso. O sea, que la gente... De hecho, es más que nada... Es en México. Sí. Sí. No es por... En Estados Unidos... En Estados Unidos... No hay problema. Y nadie se te cae... Y así como... Y creo que en Argentina también es muy normal que las chicas no traigan bra. Entonces todas están acá como muy casuales. Y los hombres no se te caen viendo. Pero en México es como que mal morbo. El morbo. De que hubo la bolita. Qué feo, ¿no? Hay que subir todas con la puta enseñando a los pezones para que... No. Arre, arre. Arre, arre. Comer. Ah, ok. ¿Quién es más improbable? Que no se bañen las patinas. La Kim y yo. Ay, yo sé, la verdad. Ay, Enrico. Yo no puedo. Voy a votar por... No sé por qué. ¿Cómo? Que yo me tengo que bañar día. No, pero... Yo también en la noche siempre. ¿Sabes qué? Yo ya cambié. Cuando es temporada de frío, odio bañarme. Pero es temporada de calor que hay un... No, a mí me bañé tres veces y yo nunca hago eso. Pero estamos hablando de la vida normal. Espérate, pero estamos... Que no se bañe, estamos diciendo, ¿no? Espérate, voy a agarrar a ella, voy a agarrar a ella. O sea, por ejemplo, ahorita que traigo el cabello así... Está difícil. O sea, me baño el cuerpo. Sí, el cuerpo así. Pero el cabello de que no siempre. No, yo tampoco. Ah, yo tampoco. En Culiacán sí, porque me vale si lo traigo como... Chiñito y así, pero cuando estoy como grabando y eso... Sí, me gusta traerlo. O sea, si sé que voy a grabar dos días seguidos, no me lo lavo. Pero si sé que voy a estar descansando de que un día completo, por ejemplo, el domingo, de que nada. Es que pues es que nosotras, amiga, yo me lavo y todo mi regadero se queda rojo. Ay, yo sí. Parece que estás tirando morado así, es horrible. No lo pensé bien antes de decirlo. Entonces, ¿qué hacemos? En época de frío yo sí no me baño. Planeta. No, yo sí me baño. Es que a mí me encanta el agua caliente. De hecho, cuando estoy así, de que temporada de calor, agua caliente. Me paso de lanza. Me paso de lanza. Yo tengo prendido el boiler. Todo. ¿Qué pasa? No se mete a prenderlo. Mi amiga es especial, perdón. Mi amiga es especial. Así es. Ok. Y la aquí. Este... Ay, pues no. No la hay. Este... A ver. Sí, Lisbeth. Sí, Lisbeth por cuidar su cabello. Lisbeth por convivir. Ya que tuviera una hamburguesa en la regadera, yo me reto. No. ¿Quién es más probable que se case? Otras. Con you baby. Con you baby. ¿Y de nosotras? La Edna, la Edna, la Edna, la Edna. Edna, 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 Edna. No. Lo en you baby. Se quieren, se quieren, se quieren. Deféndete. Con la boca se tocan. Mira. ¿Qué pasa? ¿Yo? ¡Si! ¡Ey! ¡El trión! ¡Estamos minutos, sí! Yo lo veo como un niño, o sea, un hombre muy talentoso. Y la verdad, o sea, debo admitir que a mí me llaman la atención los hombres talentosos o que sean superiores a mí. ¡Vámonos, Juve! ¡Juvailey! Yo te veo talentoso. Entonces, no tengo pedos. Comenten su chipeo preferido. ¿Juvailey? ¡Eveiley! Hay que sacar una canción juntos, Juvailey. ¡Juvailey! ¡Ah, está bien chiquito! ¡No! ¡Ay, está grande! ¡No! ¡Vámonos! ¡Veintitrés! Tiene veintitrés. ¿Tú cuántos años estirando? La edad de lo de menos. Sí, es cierto. La edad de lo de menos. Nosotros hicimos una canción juntos. ¡Ah, que sean poderosos! ¡No, sí es cierto! ¡Qué bonito! ¡Es muy exitoso! ¡Es muy trabajador! Sería como igual Anthony y Jennifer Lopez, ¿cierto? ¡Oh, sí, sí! ¡Más bien se dice Jennifer Lopez! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ya! ¡Qué pedo! Ya hasta me estoy emocionando yo sola. ¡Yo de que! ¡Ay, ya me quiero casar con Juvailey! ¡Juvailey, ¿ah? ¡Sí, miras de una sesión de fotos con el Juvailey! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah, pero te mando un besote a Juvailey! ¡Sí, estoy de acuerdo! ¡A ver, le marco el Juvailey! ¡Ah! ¡Sí, le marco, le marco! ¡Ah, real, real, real! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué le digo? ¡Espérate! ¿Desde dónde? ¡Oye, que estás en el lado! ¡Pero ya no tengo su... Ya vi, escuché tu nueva canción de Canela y la verdad, eso es súper padre y pues, no sé, me gustaría platicar contigo para hacer algo juntos. ¡Sí, sí! ¿Y sabes qué me va a decir? ¿Desde el mío? No. ¿Desde el mío? Pero nomás queda... Sí, desde el de ella porque va a decir... ¿Tú qué me... Así me va a responder de verdad. ¡Claro! ¡Claro, claro! Hay que hacer algo juntos. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Porque es súper lindo! ¡Eso es lindo! ¡Súper, súper lindo! ¡Súper lindo! ¡Arre, arre! Y luego le vas a decir este... ¿Te quieres casar conmigo? ¡Ah! ¡Se quedó conmigo! ¿Cuál es el número? No, pero... ¡Ah, no lo tienes! Estamos platicando aquí y estamos viendo que... ¿Quién tiene el número de Yueli? Yo, 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 yo se lo paso. ¿Cómo lo marco? ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Pi, 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 pi, pi, pi! ¡Ya sé! ¡Le van a hacer zoom! ¡Sí! ¿Eso es? Ok. Ahí va. Ey, ¿pero qué le voy a decir? El número que usted marcó no está disponible o se encuentra... Sí, se tiene bloqueada. ¡No! Te tiene que decir como oye, es que estamos platicando aquí y escuchando una ocasión de sí y le escuché... No, pero no, 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 en plural así. Y estaba pensando que... ¿Quieres andar conmigo? No, ¿te quieres casar conmigo? ¿Una sesión de fotos? Estaba viendo que nos estaban chiqueando. ¡Ay, me alcanzo! No, 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 así no me sirven eso de que hoy estaría padre de que sacara una ocasión. Pero, al entender que tú estás si lo tienes corazón. Ey, pero... ¡Ay, yo sí lo tengo! En sus huesitos flaquitos. ¡Ay, tú! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y tú? ¿Estás aquí en Badabun? Acabo de llegar, cuéntame. Ah, súper bien. No, pues te iba a decir que si nos veíamos más al ratito o algo para planear algo como de que una canción y así. Claro, claro, con gusto. Con gusto y así. Ok, muy bien. Espérame tantito. Espérame, espérame. Espérame. Que si quede bien. Estás interesada, mía. Como que si un vino en la noche, así como ir a la playa. O sea, se pasaron. Pero algo más cómodo, algo entre tú y yo. Pero no le dices a nadie. Algo más privado. Pero luego le voy a decir que es broma. No. Oye. Dime. Nada más que estaba pensando de que, o sea, de que si podíamos ir a un lugar, por ejemplo, de que ir a cenar tú y yo o algo así. Claro, sí. Con gusto que sí. O sea, de que un vinito, una cenita hoy. Está poca madre, sí. Me encanta la idea. Ok. Déjame nada más. Voy a dejar cuadradas unas cosas. Tengo que pasar con César, pero me anoté de temprano. Yo creo que ya será en un ratito más. Y nos vemos para cenar, porque aquí hay varios lugarcitos bonitos. ¿Sí es ahí? Sí, sí, está muy bien. Sale, vale. Entonces, ahorita te marco. Ahorita nos vemos. Perfecto. Sale. Gracias, bye. A ti. ¡Ey! ¡Ey! No, les voy a decir algo. Les voy a decir algo. Yo bailé es así. Yo bailé es así. Es súper lindo. Es súper lindo. Me da gusto que haya pensado de que... ¡Ah! Y la Hiapzi aprovechando la noche y se armó. Oye, ¿saben qué me da cura? Que contesté justo lo que Hiapzi dijo. Sí, porque lo conozco. Sí, es un lindo. Pues lo conoces muy bien, nos parece. ¡Ah! Y ahorita lo que yo sí. Gracias, Liz, por poner esa segunda. Y me paga los 500 pesos. Sigo con la tradiciónera, porque la Edna tiene cara de mi lugar, no sé si... ¡Ah! ¡No es cierto, güey! Entonces empezamos con... ¡Esta, esta, esta! Y luego yo... Entonces sí soy la traicionera. Bueno, y luego la señora de Güeyli se me dijo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Oficialmente soy la traicionera? ¡Ay! Esté empoderado. Está empoderado. Todavía no sabemos, amiga. A ver, marcale, que les marque la verdad. ¡Ah, marcale, marcale! ¡Sí, sí, sí! Sí, güey, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Tiene su número? ¿Tiene su número? Sí, márcale, márcale, márcale. ¡Sí, márcale, márcale, márcale! ¿Tú lo quieres? No lo quieres. Y nada, que diga, ya que de con Hiap. Escucha. ¿Tú vas a decir? Dile que hoy, dile que hoy lo quieres ver. Ah, en el mismo tiempo que ella que lo quieres ver, que ir a cenar. Y que le diga, claro, no tengo nada que hacer hoy. Acabo de escuchar su canción de Canela, que está muy padre. No, 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 el teléfono, hay que ponérselo. Y que nada, pues que estaría padre ir a cenar un día en la semana, o platicar así como, dile, es que la verdad estoy muy sol aquí, no tengo amigos, y no sé, la verdad hoy me pasó algo, y estoy como medio de Efraín. Aparte, pues ocupo esa motivación que uno ocupa de vez en cuando para andar más pilada. Ocupo, pues ya sabes. Sí, necesito motivación. Así dile, ya sabes. Y luego que te digo, pero qué, ya sabes. Eso, sí, 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 eso. Tú sabes. Ocupo tu veneno. Ay, no. Ya, no lo piense. No lo piense. No lo piense. No es actriz. No es excepciones, eh. Es tu casting. Bueno. 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 Hola, Juli. Hola. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Gracias. ¿Te acuerdas de número? Sí. Acuérdate que me lo dio Liz desde la vez pasada del Día de las Madres. Ah, ok, ok, ok. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Que si tengo tu número? Bueno. Sí, claro, ¿no? Es que como no me aparecía tu número, sí te lo habías cambiado. Ah, ok, ok. Ah, es que creo que tú tienes el de México. Es el de Estados Unidos. Pues es que tú que tienes dos teléfonos y subías dinero. Ah, sí, es cierto. Se me olvidó ese pequeño detalle. Ajá. Cuéntame qué pasó. Oye, pues quería ver. ¿Ya ves que te había contado que quería hacer como una coreografía con tu tradición? Ajá. Ajá. Entonces, pues quería ver a ver si nos podíamos a ver al ratito o algo así para enseñarte más o menos un pedacito de coreografía que yo tengo. Sí, claro. Estoy bien. Tengo que pasar con César en un rato. ¿Para qué va? Y, o sea, si no dura mucho porque tengo un compromiso con Japsis. Ahorita, fíjate que hace un ratito me bajó y me invitó como a cenar. Entonces, pues ya tengo eso, pero si quieres lo podemos ver rápido. Ah, ok. Sí, pues sí, está bien. Si no, después vamos, este... Pero, pues digo, yo preferiría hoy porque me voy a ir a Estados Unidos. Y entonces, este, pues sí, me gustaría verlo antes porque ya quiero grabarlo. No manches, ¿te vas mañana ya a Estados Unidos? Que vaya a tu casa. Ah, sí. Mira, pues sí, no. ¿A qué hora te pasó a ver a Japsis? No sé, me invitó a cenar. Ah, bueno. Quería que platicáramos algo como de una rola o algo. Eh... Ah, pues mira, si quieres tú decías. Porque no me ganas. Ay, no me da pena. No, mejor no. Mejor si quieres, después de que vayas con ella, ahí me avisan, me mandan mensajes ya para vernos al ratito en las noches. Ah, órale, órale, órale. Bueno, bueno, nosotros estamos escribiendo, ¿te la sé? Órale, pues va que va. Nosotros le mandamos un beso. Igual. Ay. ¡Ay! ¡Ya le mandé un beso y a ti no! ¡Ay! 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 A mí también que no. No. Algo que jamás pensé ver, o sea, dos. No, 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 tú le mandé un beso a mí. Estaba así, un peli. ¡Pum! Bueno, te invito. No. ¿No? ¡Que vayan los tres! ¡Trio! 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 No, Yuba, ya se armó, mira. Te queremos. ¡Aca tres! ¡Ahora sigue, tía! ¡Ya, hija! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! Oye, hay que mandarle un beso a Yubaily, a la cuenta de tres. Ahí va, una. Yubaily. 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 ¿A quién lo convence de cambiar la cita? ¡Ay! ¡Mi chéreura! ¡Qué evolución buena! ¡Ya es demasiado! Ya es demasiado. ¿Quién es más probable que les sean infieles? Infiel. Ay, ojalá. No, amigas. No, amigas. Las únicas que tenemos hoy. Bueno, no creo que lo van a ser infiel. A ver, amigo. Si a mí nadie me es infiel, eh. Pero es probable. No, a mí Bananín es la persona más fiel que van a conocer en este mundo. Te voy a poner así. Entonces yo salgo por allá. Yo ni novia tengo. ¿Pero a quién te puede ser infiel? Ay, no, güey. A ninguna. O sea, no que lo desees. Sí. Ay, no. Sí, eso. Son muy de esas. Sí. Pero tu novio es como... Mi novio también es muy guapo y le llueven las mujeres. Qué bonita. Pero él es bien fiel. Entonces les dice, no, mosquita muerta, a mí no te me acerques. ¿Te hace helado al bandas alguna vez? ¿Te hace helado al bandas alguna vez? No, eso es que es un juicio. Pues no, hace mucho. No. Mira, te voy a decir la verdad. Una vez yo le mandé un mensaje al bandas del teléfono de la Pau. Entonces el bandas de volada le fue y le dijo a la celeste. Sí. 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 Es que así las cosas deben ser. Deben ser. Así las cosas deben ser. Así las cosas deben ser. Así las cosas deben ser. Por nadie. Por nadie. Por nadie. A nadie le van a hacer limpiar nunca. Sí. Es que no podemos desear eso. Este video se va a llamar buenos deseos. ¿Quién es más probable que se haga la víctima? La víctima. La víctima. Todas víctimas. 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 Todas. Yo soy bien víctima como la verdad. Ratera. Fíjate que a mí no me gusta. Mentirosa. A mí no me gusta. A mí me choca hacerme la víctima. A mí también. ¿Pero en qué se hacen víctimas? En todos. En todos me choca hacerme la víctima. Yo prefiero quedar como la... ¿De la mala? La tela. De que muevan. Que como víctima. Sí. Hacer la víctima. Yo también. A mí se me hace que todos ustedes se están haciendo la víctima. ¡Oh, sí es cierto! Es cierto, ah. Es cierto. Tres. Tres votos. Ay, no sé nadie. Yo creo que... La Kim. Planteame una situación. A ver, planteame. La Kim cuando no puede grabar un video o se queja de alguien. Se hace la víctima. ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Cuando la nominamos se hace la víctima. ¿Cuándo qué? Ahorita cuando la estamos nominando se hace la víctima. No sé. Usted es tóxica. Mira, ya está la víctima. Víctima. Mira. Infiel. Ay, lo de infiel, lo de viste, es un solitario. Vigurosa. 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 Buenota. Diosa. Ya, chicas. Víctima. Víctima. Ahí como no, que ya no se hace la víctima. Ya no levantaste, mira aquí se tiene. Víctima. 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 Última. Pregúntima. Yo también. ¡Ay, no me quiero ir! ¡Qué pasada! ¡Vamos por el vinito! Ok, ya que acá le pedimos a chismear ¡Oigan! Necesito que vayan a quitar. A ver, ya. ¿Quién es más probable que pierda la razón por un hombre? ¡Uy, yo la he perdido tantas veces! ¡Ay, no lo sé! ¿Y nosotros la razón? ¿En qué sentido? Así que te hundas en un hoyo, que te pongas muy mal, loca, perdida, así deprimida. A lo mejor no te marca por un día y ya es como... ¡Ah, no! ¡Ah, no! No, no, yo sí soy frita para eso. A ver, cuéntanos, Edna, un poco de ti, a ver. ¿Qué me conocen o qué? ¿Quién? ¿Vístima? ¡Vístima! ¡Vista huevo! ¡Te he visto cómo eres! ¡Ya, la neta! 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 ¡Yo! 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 ¡Ey, que la jersey le muerque a Newaylee! ¡Oye, si hiciste que invitaste a esta! ¡A nuestra cita! ¡Fuey! ¡Super! ¡Fuey! ¡Fuey! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¿Esto llevaba retos? ¡No, oye! ¡Esto llevaba retos! ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Que yo quería que fuéramos tú y yo nada más! O sea... Dile como que... ¡Ay, la neta! ¡Soy reservé solo para dos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Qué feo! Nomás dile como que... ¡Oye, es que me dijo Edna que la invitaste! Y pues, la verdad, yo he dicho que la reservé solo para dos. Pero está bien. No sé si quieres que vaya, pero pues... Mejor vayan ustedes. Me gustaría que me preguntaras. Mejor vayan ustedes. Me gustaría que me preguntaras. Ajá. Del mote. No. Ya lo vi así. ¿Qué onda? Oye... Ya es que nos vamos a ver más al ratito. Ajá. Oye, invitaste a Edna. Pues... Sí. Le dije... Le dije que si quería carrer porque me quería enseñar una coreo rápido. Y no quería quedarle como mal. Ah, ok. Pero pues... ¿Te molesta? No, no, no. Nada. Pero nada más que como... Este... Había hecho la reservación de que la besa para dos. Ah, ok. Entonces... No, no, no. Está bien. Pues entonces... No, pero ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿La hago de mesa para tres o nos quedamos tú y yo? Pues... Si quieres podemos... O sea, yo puedo hablar con Edna y decirle que si nos vemos otro día sin broncas. Entonces... Pues... Para platicar igual... Pues tú me marcaste primero. Entonces creo que... Creo que está bien. No creo que se vaya a enojar. Ok. Mira. Ahorita voy a hablar yo con Edna, si quieres. Para que no le digas tú. Ok. Igual. Ahorita te confirmo yo a ti. ¿Sale? Vale, vale. Ahorita ya ando con César, entonces... Ah, sí. Eh... Marco en un ratito, ¿va? Quiero decirle algo más intenso, güey, que quieras. Ya vas a jajarte lo que puedes. Ok. Sale, pues. Sale. Perfecto. Avísame, ¿qué onda? Pues igual ahí nos vemos. Sale, pues. ¿Vale? Te mando un beso. Igual. Bye. Es el rodiante con Dios. No. Oigan. Ay, güey, la neta, ¿sí te gusta el Juve? Ay, no. Pa' ahorita ver cómo lo hacemos. Oye, ¿se dan cuenta? Oye, ¿se lo pueden dividir mitad de la semana? Pongan atención, pongan atención de cómo es que está pasando esto. ¿Se dan cuenta cómo nos enamoramos de un hombre? O sea, el trabajo lo hacen las amigas. Ya, salió la enamoramiento. El trabajo... No, no, yo no. 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 La verdad, todo esto era planeado. Cuando Yubaili supo que vinías de Tijuana... Ah. Nos dijo, me quiero casar con la jefe y pónganle la pregunta. Oigan, les voy a decir algo, ¿no? Yubaili es súper lindo, de verdad. Es un hombre súper lindo. De que si le habla a otra persona y así, le va a decir que sí, pues. Él no... A ver, está malísimo. No. A ver, marca el despierto. Marcale, Liz. Ay, le voy a marcar a Yubaili. Sale, sale. Hay que poner un aprieto. No, yo le digo que cancelé todos sus planes. Pero así lo voy a convencer. Sí, sí, sí. De que cancele todos los planes. Qué bueno. No, 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 no. Tengo que lograrlo a lo mejor. Ay. Las amigas están aquí. Ey, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Estoy con César. Oh, César. ¿Qué onda? Oye, nada más hazme un paro, güey. A la noche hay que vernos para ensayar lo que habíamos dicho, ¿no? Sí. Eh... Tengo... Bueno, Jackson me inventó a cenar para platicar. Ay, no, güey. No, cancela todo, güey. Cancela todo, ¿ok? Ok. Cancélala y ahorita te voy a hecho. Pero, mujer, estoy con César. Deja que termine. Y te juro, ya sabes que es difícil verlo. Y te juro que ya le ponemos atención, pero sí, hay que ensayar eso. Ahorita... Pero si vas a cancelar tus planes. Ahorita te marco. Ya sé cancelar, güey. Bye. O sea, no dijo que sí ni no. No, 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 no. No. Dijo como que... Dijo como... No, cabrón. O sea, pero dijo, sí tenemos que ensayar eso. O sea, porque si te das cuenta, si se lo ponderas un poco, si hay algo que ya has estipulado que tienes que hacer, le vas a dar prioridad que algo que podría surgir. Es como su compromiso pues. Si te das cuenta, no es que no haya querido como que salir con ella o he salido con ella, es porque ella tenía un compromiso. Pero mi compromiso... Escotillo. Su compromiso... Estaba... Antes. El de ella estaba antes que el mío, entonces él está dando prioridad. Eso habla muy bien de él. Mira, Primo. ¡No, no! Yo le estoy dando. Bien, yo le voy a dejar con ganas de marcarlas, eso, güey. ¿Qué onda? ¿A quién vas diciendo? ¿Aquí a la oficina? Oye, me urge verte, güey, pues o algo ¿Qué pasa? No, nada, ahorita te digo, ¿estás ocupado? No, bueno, una junta nada más, pues termina conmigo Veinte minutos, yo creo Oye, ¿te quieres casar conmigo? Ok Bueno, vamos a hablar de eso ahorita, ¿eh? Ok Te ves muy guapo Vale, hay que ser Vale ¡Se ganó por aquí! ¡Aquí a la oficina! 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 ¡Yo me iba a casar primero! ¡Aquí a la oficina! Bueno, Pepita, pues ya que estamos aquí, de la locura ¿Cuánto es el momento? No, pues que me vaya bien ¡Aquí a la oficina! Yo también voy a pagar las horas extras para todo ¡Aquí a la oficina! ¡Aquí a la oficina! ¡Aquí a la oficina! ¡Vestuario para todos! ¡Tos vamos a ir a comprar! ¡Es bien tóxica, güey! ¡Es bien tóxica! ¡Yo no sé la tóxica! A ver, ya nos conocimos mejor ¡Ay, no seas tan nuevo! ¡Tóxica! ¡Están lindos! ¡Hay nada nuevo! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, qué onda, amigos! ¡Bienvenidos! ¡La tóxica! ¡La que pierde la razón por un hombre! ¡La que nunca se va a casar! ¡La de Diana! ¡No se va a casar! ¡No! ¡La vi curiosa! ¡La vi qué? ¡La vi curiosa! ¡La vi curiosa! ¡Y la que se va a casar! ¡La veña! ¡La veña! ¡La señora impresidenta! ¿Cómo la ven? ¡Ahí está! ¡Ya salió el premio! ¡Pero ahora más te vamos a ver este video! ¡No, es que agarro pule con él! ¡Sí! ¡De hecho le dijo, wey! ¡Oh, esta igualada! ¡Qué vergüenza que el tu jefe! ¡Yo bien fijada! ¡La que se va a casar! ¡La guiata impactada! ¡Están usando todo! ¡Y yo mañana! ¡Wey! ¡Tienes hora de tener un aumento de sueldo! ¡Wey! ¡Eh, wey! ¡Eh, wey! ¡Qué onda, wey! ¡Qué onda, wey! ¡Despedida, wey! Y te puse la ansia ¡Hola! ¡Dónde le comenté! ¡Hola! ¿Se quiere casar conmigo? ¡Y como pierdo la razón! ¡Ay, amiga! ¡Quiero que despidan a todas! ¡A esta! ¡A esta! ¡La quiero fuera de mi vida! ¡Tráenme mis sillas de ruedas! ¡Ya se ve! ¡La vamos a ir a atropellar! ¡Ah! ¡Esto ya se puso personal, wey! ¡Que yo no me voy a atropellar a alguien! ¡Que yo no me voy a atropellar! ¡Ay, wey! ¡Me duele las maquillas! ¡Estando reivindicadas! ¡Muchísimas gracias por el compañero de este video! ¡No nos dio parálisis facial! ¡Ay, me está a punto de darme! ¡Ay, me acabaron de... ¡Estoy en la parálisis de mi amor! ¡Ay, no! ¡Dios guarde! ¡Dios guarde! ¡Muchísimas gracias! ¡Espero que les haya disfrutado muchísimo! ¡No duden en seguirnos en todas nuestras redes sociales! ¡Ay, ya me encuentran en Instagram como... ¡Celeste Pellegrini! ¡A mí como arroba hiap-bajo! ¿Quién? ¿Eh? ¡Sonó como un hipo! ¿Quién? ¡Yón bajo! ¡Yón bajo! ¡Yón bajo! ¡Yón bajo! ¡Yón bajo! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Recuerden un millón de like! ¡Y ellas embarazas! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!